¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Keo. Keo es un videojuego de vehículos y combates, por lo que he estado viendo en varios vídeos de internet. Tiene muy buena pinta, la verdad. Es de Red Catfish Studios, nos han regalado esta key para que lo podamos probar y traerlo al canal. Ya he iniciado el juego, he intentado jugar. Lo primero que me dice es que vaya al garaje, porque no tengo coches, que vaya a la tienda. Entonces, bueno, saliendo un poquito, tenemos 22.000. Podemos llegar a comprar hasta el Marauder, pero me pide el nivel 5, o sea que tenemos estos tres coches. A partir de aquí, a ver, yo creo que lo ideal va a ser pillar el más barato. Mira, te pone aquí, energía 4.000, armadura 1.000, 2.710, a ver, energy 2.000, armadura 1.000, todos tienen la misma armadura, 1.000, 1.000, 1.000. Hit points, 2.000, 4.000, 3.710, absorción de armadura, 75, 80, 70. Vale, yo creo que este es el mejor, eh. Energy, bueno, no, energy tiene muy poca comparado con el de Viser. Armadura tiene 1.000, 1.000, todos tienen la misma armadura. Y absorción 70, 80, 75. Yo creo que vamos a comprar este, que es el más económico, y así lo podemos ir mejorando. A ver qué tal, porque pone arma básica. Dispara proyectiles cada 0,25 segundos, haciendo 45 de daño. Este 0,7, 60 de daño. Dos proyectiles. Uh, este hace mucho daño, eh. Este hace mucho daño, eh. 0,17 segundos y hace 65 de daño. Vamos a ir a esto, que es el más barato. Y así tenemos algo de dinero ahorrado para lo que pueda pasar. Vale. Vamos a ver. Vamos a jugar. A ver qué tal el juego. Tiene dos modos de juegos. Esto es un... 3 contra 3. Y esto es de defender una posición. Eh... Hay un tutorial. Que no lo vamos a hacer. Vamos a probar directamente. Y vamos aquí. Ya está. A ver qué tal gráficamente. La música... Yo digo ya, la música no me... No me convence. Me vuelve loco. Cuando la música en los videojuegos es así tan bestia. No es lo mío. Vale. Uno contra uno. Acelerar. Usar arma básica. Al RB. No me convence mucho ese botón. Uy, qué lagazo. Madre mía, empezamos bien. Esto es vida, que en teoría tengo ya. Uy, da muchos lagazos, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 vamos a por la vida no tengo no tengo energía parezco manco vamos a por él que lagazos eh no 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 ¡Voy a combate, eh! ¡Pilla vida, vida, vida! ¡Bien! ¡Pilla armadura! ¡Pilla armadura! Hay veces que se queda como... ...como pillado lo de apuntar. Vale, él va a ganar. Él va a ganar. Aquí hay otra. Hostia, me ha matado. Ah, vale, vale, vale. Tenemos poderes abajo a la izquierda, por lo que veo. ¿Para qué es esto? Vale. Muy arcade, eh. Muy arcade. No es mi estilo de juego para nada. O sea, se nota muy verde y los tirones no tienen sentido. Vamos a probar el otro modo de juego. Me gusta un poco que pueda comprar coches, tenga progresión, eso está bien enfocado. Pero vamos a ver esta. Me gusta. ¡Me gusta. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, estoy aquí. ¿Dónde estoy? 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 ¿Dónde estoy?